Yo sé que todos los barrios tienen ya su guaguancó Y el único que faltaba era el de la tarolí Yo sé que todos esperaban que cantara como es La rumba de Macantalla que sirve para gozar ¡Ay, qué bueno! Yo sé que todos los barrios tienen ya su guaguancó Pero que mira, pero que mira, pero que lo que el único que faltaba era el de la tarolí Yo sé que todos esperaban que cantara como es La rumba de Macantalla que sirve para gozar ¡Ay, qué bueno! Que mi comadre, mi comadre está esperando su kilito de manteca Cosita linda no te ha dado cuenta que soy buenito más chuleta Arroz con manteca, arroz, arroz con manteca ¡Ay, qué mantecado, mantecado! No, 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 lo que quiero es manteca Arroz con manteca, arroz, arroz con manteca Patequita para gozar la rumba Oye, conmigo no te metas ¡Eh! ¡Eh, maya! ¡Algón, tía! ¡Algón, tía! ¡Ay, amigas, tú sabes que soy el bravo y tú que lo que más retleta! Arroz con manteca, arroz, arroz con manteca ¡Ay, cocino tu arroz con manteca! Yo me comeré la chuleta Arroz con manteca, arroz, arroz con manteca No, 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 no No te metas conmigo que yo soy de aquí ¡Venezolano! Oye, yo toco ahí bajo y tú estás empeñado en que toques trompetas Arroz con manteca, arroz, arroz con manteca Hay que manteca, no, no Yo, yo lo que quiero es manteca Arroz con manteca, arroz, arroz con manteca Oye, te canto un polero, una guaranquía, una rumba Pero no moto bicicleta Arroz con manteca, arroz con manteca, arroz con manteca Gracias por ver el video